En este video voy a hacer la actualización de mi sistema Linux Debian 12 en mi computador Compact CQ45. Aquí tengo el resumen o el NeoFetch de el Compact CQ45. Dice Debian GNU Linux 12 con un kernel 6.1.0-18 y tenemos instalados 550 paquetes APT o DPKG. Esta instalación es la instalación que utilicé durante la compilación e instalación de Linux From Scratch en este mismo computador. Es decir, si yo doy un LSBLK, observen que este computador tiene dos discos duros, el disco SDA y el disco SDB. Entonces, en el disco SDA tengo a Linux Debian y en el disco SDB tengo Linux From Scratch. Durante toda la instalación de Linux From Scratch yo no actualicé la instalación de Linux Debian, que era el sistema host. Y quiero hacerla ahora, quiero saber cuántos paquetes hay que instalar. Es decir, este sistema lleva más o menos un mes y medio sin actualizar. Así que aquí le daré sudo apt update. Perdón. Ok, como hice una instalación mínima. Es decir, tengo una instalación mínima y repito el NeoFetch. Una instalación con solo 550 paquetes, paquetes DEV. Tampoco le configure sudo, porque si doy sudo dice que la orden es orden no encontrada. Entonces, para dar los comandos, tengo que ingresar como root su espacio y el signo menos. Y aquí daría el password de root. Y ahora sí, ya estoy como superadministrador o como root. Y aquí le daría apt update. apt update. Ahí se están actualizando y me va a decir cuántos paquetes hay disponibles para actualizar. Dice 21 paquetes disponibles que se pueden actualizar. Si queremos ver qué paquetes son, podríamos dar apt list menos menos upgradable. apt list menos menos upgradable. Aunque recordemos que estoy en una consola TTY, porque es una instalación mínima. Así que le voy a poner una tubería o un pipe. Y aquí pondría un more. Para ver los 21 paquetes. Aquí está la primera tanda o la primera lista. De los paquetes disponibles. Aquí, por ejemplo, se va a actualizar el kernel. A la versión 6.1.85. Teníamos la 6.1.76. Y si damos espacio, ahí están los otros paquetes que se van a actualizar. Y salimos aquí dando la Q. Y ahora sí, entonces, apt upgrade o upgrade. Ok. Pregunta si deseamos continuar. Le decimos que sí y enter. Ok, aquí estamos, entonces, actualizando nuestro sistema Linux Debian después de un mes y medio. Ok, perfecto. Entonces, vamos a reiniciar nuestro sistema. Daríamos System CTL Reboot. Ok, nuevamente ingresamos. Y aquí está nuevamente otro NeoFetch. Aquí tenemos actualizado nuestro sistema. Ahora con el kernel 6.1.0-20. Actualizado nuestro sistema Linux Debian. Aquí podríamos dar un Free-H. Nuevamente 308 MB. DF-H actualizado nuestro sistema 6.9 GB. O solamente un DF. Si quisiéramos borrar todos los paquetes que utilizamos durante la instalación. Daríamos su menos. Podríamos dar un APT-Client, por ejemplo, para borrar todos los paquetes. Si quisiéramos de nuevo un DF, aquí nos va a dejar un poco más de espacio libre. De 7.1 pasamos a 7.09. Estoy nuevamente con mi computador Compact CQ45. Y en este momento estoy mostrando el NeoFetch de la instalación que tengo de Linux Debian 12 y Linux Debian 12 Bookworm. Recuerden que esta instalación que estoy mostrando de Linux Debian fue la instalación que utilicé como el sistema host para hacer la instalación de Linux From Scratch. Es decir, si yo doy un DF...